y que gane el mejor. Pues voy a ganar yo porque siempre soy la mejor, pero también te deseo suerte, es broma. Yo también soy el mejor en todo y no pienso perder, ¿eh? También te deseo suerte. Pues que gane el mejor. Desperdidamente enamorado de ti, estoy lleno de amor. Ay, pues yo ya sabía que iba a conquistarte. Porque yo también estemos desde el primer momento que venimos. Oye, mi amor. Ven, te quiero. No, no. Ven acá, ven acá. Está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. Maldita sea. Ella era para mí, pero juro que me voy a vengar. Lo juro.